Estimados colegas, espero que se encuentren bien usted y su familia, como todos los miércoles, Equimagen Tips. En primer lugar, agradecerle a todos los médicos que se escribieron al curso de Equimagen Tips, fue un curso muy bonito, la gente aprendió, les enseñamos todos los tips que tenemos fundamentalmente cuando evaluamos un feto, cuando la paciente es un poquito gordita o cuando el feto está en una posición inadecuada, cómo evaluar el corazón, cómo hacer el 3D, el 4D, que es muy importante. Y muchas, muchos colegas se quedaron sin ver, sin poder llevar el curso porque realmente hubo vacantes agotadas. Pero no se preocupen, hemos decidido hacer otra nueva versión de Equimagen Tips que va a ser en el mes de noviembre, del 18 al 20 de noviembre. Le va a dar mucha satisfacción, ya hay muchos inscritos, espero que no te quedes ahora sí sin llevar Equimagen Tips. En esta oportunidad les enseñaré cómo evaluar el flujo tricuspidio, que es muy importante para muchas veces para como asociado a tener una cardiopatía o asociado a una aneploidía. Vean ustedes y lo pueden realizar en menos de un minuto. Vean ustedes y vamos a cómo se realiza la Equimagen Tips, ¿ok? Lo primero que tenemos que encontrar, obviamente, como ya ustedes saben, es la columna. La columna que lo vemos a este fetito acá, ¿ok? Lo ven acá y lo ponen el corazón al centro, giran 90 grados y no está en el centro, basculan de tal forma que el apunte de corazón, el lápiz que está en el centro, ya está en el centro, ya saben optimizar, disminuyen su rango dinámico, disminuyen su ganancia y van a poner zoom, ¿ok? Van a poner zoom a esta imagen y ustedes saben que todo lo que es la parte externa es el lado derecho y ustedes van a poder evaluar, ¿ok? Lo ponen al centro, le decimos al paciente que no se mueve un ratito y vamos a evaluar el flujo tricuspidio, ¿ok? Y ahí está, evaluar el flujo tricuspidio. Ahí se movió, ahí se movió un poquito el fetito, entonces nos cambió, pero bueno, vamos a ver ahí en cuatro cámaras, ahora está mucho mejor, ¿ves? Y ahí tenemos el flujo tricuspidio, ¿ok? El retorno de la sangre, ¿no? Del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Como ustedes saben, esta es ya la onda E, esta es la onda E y esta sería la onda A, ¿no? Esta es la onda A y para ver el reflujo simplemente bajo hacia la velocidad más baja, que he considerado significativo cuando es mayor de 60 centímetros por segundo. Entonces vean ustedes cómo se evalúa el flujo tricuspidio. Cualquier cosa, estamos para servirlos. Muchísimas gracias y espero que les sirva como hablar el flujo tricuspidio y nos vemos en noviembre. Cuídense y chau chau.